Te juro que yo sin ti estoy acabado Como estoy enamorado te alejas de mi A pesar de que eres buena me dejas por pobre Como soy un hombre noble yo sufro las penas En el Cañahuate está mi martirio En el Cañahuate está mi martirio Negra porque me olvidaste si yo no te olvido Negra porque me olvidaste si yo no te olvido ¡Vamos! 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 Y él ya lo ve Por tanto Rodrigo, acá No dejes que yo me muera Diciendo tu nombre Porque las cañas guateras Matan a los hombres Porque las cañas guateras Matan a los hombres Como su bro yo me quejo Tu amor me condena Cuando cruzas la frontera Y te marchas lejos Cuando cruzas la frontera Y te marchas lejos Que pena tan grande Perdí la razón Que pena tan grande Perdí la razón Porque allá en el caña guateras Es el corazón Porque allá en el caña guateras Es el corazón ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.